Homer Pardillo, premio latino de oro a la trayectoria como manager, productor y albacea de Celia Cruz. Miembro honorífico, Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. María Cancino, por favor. Homer Pardillo Sid es un extraordinario productor musical que ha obtenido por la excelencia de su trabajo un premio Grammy, un Latin Grammy y el codiciado Emmy de la televisión norteamericana. Sin embargo, jamás lo escucharás hablar de sus éxitos. Más bien parece que todas sus energías están centradas en ayudar a otros para que puedan alcanzar sus sueños. Por eso nadie en el mundo podía comprender por qué una mega estrella mundial se puso en manos de un joven inexperto que había comenzado a trabajar junto a ella con apenas 17 años. La gran Celia Cruz confió en él ciegamente, guiada por su instinto, puso en sus manos su carrera artística. Desde esa edad y hasta el fallecimiento de Celia 14 años después, Homer Pardillo Sid no solo fue su manager, productor y amigo, sino que terminó convirtiéndose, agradecido y fiel, en el gestor de la mejor etapa de la exitosa carrera de la legendaria diva cubana. En la actualidad, es el albacea de su patrimonio y el presidente de la Fundación Celia Cruz, la encargada de mantener vivo el legado de la reina de la salsa para futuras generaciones. Homer Pardillo Sid es, sin dudas, un productor excepcional, como lo prueba el trabajo que hizo en su momento con Willy Chirino, Israel Cachao López, y en la actualidad, como productor de Celia el Musical, obra interpretada por la fabulosa y única Lucrecia. Buenas noches. Bueno, primeramente, darle las gracias a los premios latinos, a María Cancino, a Lucrecia, que ha sido la que nos ha reunido todos juntos. Este premio para mí es muy especial porque mi abuelo salió de esta tierra en los años 30, a Cuba, formó una familia, mis cuatro abuelos son gallegos, y yo sé que no está con nosotros y estaría hoy muy orgulloso. Quiero dedicárselo a mi hijo y a mi madre en Nueva York, y a todos los cubanos que estamos por el mundo entero, exiliados, manteniendo la cultura cubana. Gracias Marbella, un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.